En entrevista, Arturo Nález García, Procurador General de Justicia en el Estado, invitó a la ciudadanía a no caer en extorsiones vía internet o telefónicas. Llevamos tan solo de la denuncia por internet, tenemos ya casi 250 denuncias interpuestas vía internet, muchas de ellas precisamente relacionadas con el fenómeno de la extorsión telefónica. Pero yo le haría un llamado fundamentalmente a los medios de comunicación para que nos ayuden a alertar a la ciudadanía de que no caigan. En el engaño de la extorsión telefónica, son teléfonos, muchos que aparecen como llamada privada, otros son con LADA 800, otros con LADA 600, todas esas llamadas que provengan de esos teléfonos, con LADA de Veracruz, de Nuevo León, de Tamaulipas o del Distrito Federal, son extorsiones telefónicas a las que no hay que creerle y hay que colgar. En cuanto al robo de autos, dijo que se ha recuperado un importante número de coches perdidos por este tipo de situaciones, sin embargo, insistió en la cultura de la instalación de los chips de seguridad, servicio al cual el gobierno del estado ofrece de manera gratuita. Lo que se ha crecido es la recuperación, traemos casi un 70% de recuperación de vehículos robados y creemos que si la gente nos ayuda colocando el chip del Repube, del registro público vehicular, que no tiene costo además, mucho vamos a avanzar en este fenómeno. Lo mismo en la cultura del aseguramiento, de cada 10 vehículos que se reportan como robados, solo uno tiene seguro. Es muy importante también insistirle a la gente en la cultura del aseguramiento, que la gente contrate un seguro contra robos o daños a terceros para protegerse de este fenómeno, que es un fenómeno nacional. También es un tema que se trató ayer en la ciudad de Guadalajara, el procurador de Jalisco, Tomás Coronado, insistió mucho en la necesidad de que tengamos una mayor colaboración en cuanto a este fenómeno, porque la mayor parte de los vehículos que se roban en estados como Zacatecas son para alimentar el mercado negro de autopartes de Guadalajara y de Aguascalientes. Puntualizó que la ciudadanía debe confiar más en las autoridades para que lo sepan guiar en cualquier tipo de extorsión o delito en general. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alan de León. ¡Gracias!